Adelante comandante, ponte al frente con honestidad, comienza amanecer en Latinoamérica En comparación a otros procesos electorales me parece que ha sido en la aceptación del voto, ha sido lenta, en realidad es rápida, lo que pasa es que uno está acostumbrado al touch y inmediatamente tiene la respuesta Aquí en este caso había que touch, que saliera el tilde y posteriormente el voto y posterior a que la boleta se corte ella misma, porque si tuviera inclusive me dieron que había problema al alarla anticipadamente antes del corte Pero básicamente bien, porque la gente por rapidez apretaba y apretaba el voto y no esperaba el tilde y se complicaba un poquito la cosa Yo creo que hasta el momento todo va muy bien, como siempre con cada proceso electoral va mejorando el sistema, que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo Que ya todo digitalizado, pues automatizado y todo va con mucha tranquilidad, se han reportado muy pocos problemas, todo solucionado incluso en el momento Y creo que como siempre es una gran fiesta de la democracia y la participación aquí en el país Bueno, todo me ha parecido súper rápido, bien, llegué a la mesa, enseguida me atendieron, las opciones fácil, lento y todo, todo fue fácil prácticamente Bueno, el PAN República se ha aportado a la altura, están cumpliendo con su deber, como lo manda la ley Y los electores están votando entre 10, 5, 6, 10, 15, 20, van votando, pues como eso es rápido Tú sabes que la disminución del voto es el sí o el no, entonces como es rápido no dura ni un minuto, ponle dos minutos Entonces por eso es que no hay cola, ni uno piensa que es que la gente no está votando, sí, la gente está votando, pero es por eso Porque como es muy rápido la votación, la elección del incontanto Y bueno, los miembros de mesa, había dificultades en alguna, como el profesor Aristóbulo que tuvo un problema esta mañana cuando vino a votar Porque supuestamente el voto fue nulo, no sé qué pasó y entonces él se molestó Bueno, me pareció muy bien, realmente no calculé el tiempo, pero considero que hubo celeridad La atención del miembro de mesa fue muy buena, quiso colaborar a explicarme si sabía el procedimiento Le dije que ya me lo sabía, pero que quería confirmarlo Yo le indiqué el procedimiento y me ratificó que estaba perfecto, que cualquier cosita, cualquier duda Ella me ayudaría, el plan República, perfecto, hay orden Oye, me parece muy bien, sin embargo con respecto al tilde que debe aparecer para que se oprima la palabra votar Y salga el tique de si votó o no votó y cuál fue la opción Ese tilde me parece que debería eliminarse en una próxima elección Que simplemente sea un proceso sistematizado donde se oprima la opción y ya salga el tique y no aparezca el tique Yo realmente tenía 10 años que no votaba, porque yo soy nini Sin embargo me decidí a votar porque es muy importante Yo considero que esta elección es la más importante que hemos tenido en 10 años Para mí la más importante, por Venezuela, por la patria Yo los llamo a todos, a todos, mujeres, hombres, a todos a votar Es muy importante la decisión que vayamos a tomar hoy Adelante comandante, ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica